A Kenia le vamos a dar un regalo Ya ¿Pasa Sebastián? ¿Cuál le tenías? Mira Pásale, pásale Pásale, pásale Mira Tú tienes Sebastián un regalo Y mira el papel que escogió Pink Ah, está pink Ay, está bien pesado De seguro es una licuadora Una licuadora ¿No? No ¿Sabes lo que te gusta mucho? ¡Eh! ¡Ah, bueno! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, thank you! Sebastián te compró agua la que te gusta ¿Qué pasa si te vienes para caro? No sé Para que te vienes chilo ¿Qué pasa? Está la incógnita, puede ser otra cosa adentro A ver, ábrele ¿Cómo se ve que esta agua me gusta? No sé Sebastián me compró de las aguas que me gustan Me voy a sacar ¿Eso es un buen regalo, amor? Sí, sí me hace más de esta Y aparte que no había tomado agua como en una semana Ahí está Tiene que ir Sebastián ¿Cómo? Yo no lo voy a compartir porque es mi regalo Ay, Sebastián Danos una para el camino Bueno, pueden compartir Te amo, te amo ¿No está bien, amor? Qué lindo regalo ¡Ah!